Amor Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cercando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tuve lastimada Amada mi amante Mi gran amor Mi niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Por tu lado Amor Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada No por favor no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizás la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Es que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mi amante Mi gran amor Mi niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Mi niña, mi mamá Mi gran amor Mi niña, mi mamá Mi niña, mi mamá Date la vuelta y óyeme Otulada 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 Gracias por ver el video